Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La Fiscalía de Nueva York ha presentado un documento confidencial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Este documento contiene argumentos legales y solicitudes específicas para el juicio. Al ser presentado in limine, significa que se solicita al tribunal que tome decisiones previas al juicio sobre ciertos aspectos del caso, como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. La presentación de este documento confidencial indica que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas, previas al juicio, son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. En los documentos in limine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Tony Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. Este caso, sin duda, uno de los más relevantes en la historia reciente de Honduras. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos, ya que se espera que las autoridades estadounidenses busquen cooperación y asistencia de las autoridades hondureñas en la investigación. La presentación de los documentos sin límine ha provocado la reacción de la ex primera dama Ana García de Hernández, quien asegura que él ha sido víctima de una negociación política, citando a Gilberto Ríos, a lo que el político responde este día. En un tuit dijo, Si miran a Ana Hernández por ahí, me la saludan. No he tenido tiempo en estos días, aunque llevo al hilo el relato de la Corte Sur de Nueva York, en la que han surgido nuevas pruebas que incriminan a su esposo y ahora a otros dirigentes de su partido. También coméntenle que no volverá. Héctor Silva Ábalos no cree que hubo una negociación política entre Xiomara Castro y los Estados Unidos al entregar a Juan Orlando Hernández. Creo que estaba claro que Estados Unidos había decidido procesar y extraditar al expresidente Hernández cuando él aún era presidente. Lo que creo que estaba decidido y la decisión política que Washington había tomado es que no lo iba a hacer siendo el presidente de Honduras. Digamos que eso es parte de una tradición diplomática que existe en Estados Unidos, pero la decisión estaba tomada. No creo que por eso mismo haya habido una negociación entre Estados Unidos y la entonces candidata Xiomara Castro a la presidencia. Es muy probable que pueda haber habido pláticas en las que Estados Unidos haya dicho miren, esta es nuestra intención y es una intención que habíamos tomado independientemente del resultado electoral. El contenido exacto del documento ilímine no se ha revelado públicamente ya que está sujeto a confidencialidad. Sin embargo, es probable que aborde cuestiones legales clave y solicite al tribunal que establezca reglas y pautas para el juicio. Esta presentación resalta la importancia y la complejidad contra el expresidente Hernández y se espera un impacto significativo en el desarrollo del proceso judicial en los Estados Unidos. Si vuelve o no será decisión del jurado. Sin embargo, la Fiscalía busca que se les admitan pruebas provenientes de dos celulares incautados a Tony Hernández y uno a Giovanni Fuentes Ramírez que contienen fotografías de co-conspiradores, imágenes de armas de fuego incluidas ametralladoras, pistolas y dispositivos destructivos, libros contables, hojas de cálculo de Excel, datos de Waze de visitas de Giovanni Fuentes a casa presidencial, además de grandes cantidades de dinero. El hermano del expresidente que guarda prisión en los Estados Unidos, Juan Antonio Hernández, no testificaría por no estar disponible bajo su derecho a la quinta enmienda por ser posiblemente incriminado en más delitos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York envuelven en esta documentación a la Corte Suprema de Justicia Fuerzas Armadas, Partido Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico como parte de las organizaciones que supuestamente apoyaron al expresidente. La ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García Carías, publicó un informe de la abogada Emma Grenwood, quien fue designada por el juez Kevin Caster para revisar, junto a la defensa de Hernández, documentos clasificados de las agencias estadounidenses, las cuales podrían demostrar la inocencia del expresidente hondureño. La abogada Emma Grenwood, nombrada por el juez Kevin Caster como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Caster donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. La abogada Emma Grenwood ha señalado al juez Caster en su informe que ha encontrado por lo menos 60 problemas en la información que hasta el momento le ha sido entregada. Y ella literalmente dice lo siguiente, un patrón de demora en la respuesta del gobierno a la correspondencia sobre lo anterior, causándonos demoras significativas. Otra de las situaciones que ha denunciado la abogada Grenwood es que dentro de esa información venían carpetas con información duplicada, carpetas vacías que no han permitido hacer una revisión detallada y exhaustiva como debe de hacerse esta información. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.